Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Sofía. Hoy voy a estar haciendo la reseña de una base. Esto fue un pedido especial de Natalia. Hola Natalia. La base que voy a estar reseñando es esta de Dolce Vela. Dolce Vela. ¿Dolce Vela o Dolce Vella? Este es el Foundation Stick. Viene como una barra de corrector, pero más grande. Me costó $7,500 en una tienda de peluquero. Esta es en el tono 3. Esta me quedó un poquito clara, pero no había el tono 4. La caja dice aplicar sobre el rostro hasta lograr un tono uniforme. Precauciones, evitar el contacto con los ojos. En el caso de alguna reacción desfavorable, suspenda su uso. No aplicar en piel irritada, manténgase fuera del alcance de los niños. Así como viene, es bien chiquita, o sea, es pequeñita. Dice que tiene 16 gramos. Es la mitad de lo que trae una base líquida. El precio no es muy caro. Esta es la base, viene así. El paquete es bonito, o sea, es todo negro. Tiene un detalle aquí con unas onditas, no sé si vean. Tiene el nombre de la marca. La base aquí abajo dice que tiene 16 gramos. Lote yo no sé qué. Le quitas la tapa y viene así. Y tengo miedo de sacarlo todo, ¿qué tal no vuelve a entrar? Bueno. Esto es todo lo que trae la base. Como pueden ver, es poco. O sea, es considerablemente poco. Así bajo. Esta base no dice si es para piel seca o para piel grasa. No dice cuál es el acabado. Entonces, vamos a ver. Este primer es el de BGS. Es un primer hidratante. Como siempre me lo voy a aplicar en la mitad de la cara. Solamente. De este lado voy a aplicar la base con una brocha. En la frente me lo voy a aplicar con los dedos. Y del otro lado de la cara me lo voy a aplicar con la esponja. Ok. Primera cosa que no me gusta es demasiado dura. O sea, como que jala, no sé, jala mucho la piel para que el producto salga. No sé si me esté echando ya mucho. Huele como a jabón. Pero... O sea, huele rico, pero no esperaría que una base huela a jabón. La base me queda muy clara. Siento que me eché mucho. Con esta brocha no importa qué tanto lo pase. Siempre va a quedar la línea por donde pasó. Si yo me quisiera echar esta base con una brocha, tendría que difuminar esto después con los dedos o con una esponja. Porque con la brocha, o por lo menos con este tipo de brocha, no... O sea, no lo difumina bien. Hice lo mejor que pude. Realmente me costó muchísimo difuminar la base. Siento que tiene cobertura, yo diría que entre ligera y media. Pues tengamos en cuenta que, pues no sé, yo siento que me eché bastante. Siento que hay pedazos en los que no se terminó de difuminar bien y hay como... Sí, cuando trato de difuminarla, no sé, como que salen bolitas. O sea, como que se pone... Se embola. El producto... Como... No sé, me imagino que es porque está seco. O sea, o como que se está secando. Entonces lo que está más seco, cuando lo intento difuminar con los dedos, se hace bolita y se... O sea, y se despega de la piel. Ahora me lo voy a echar en la frente. En la frente, pues con los dedos se difuminó muy bien. No, muy bien no, se difuminó. Pero... Siento que él como... Siento que la cobertura no termina de ser muy pareja. O sea, yo siento... O sea, yo siento que la frente tiene pedazos más oscuros que otros. Y eso no me gusta. O sea, como que no se aplica de la manera más uniforme. Ustedes saben que yo siempre tengo problemas poniéndome base en la nariz. Y la nariz está horrible. Ahora me la voy a aplicar con una esponja. Siento que de este lado la base resbala más... O sea, resbala más fácil en comparación con este. Y creo que eso tiene que ver con el primer que usé. Si quieres aplicar esta base con una esponja, el método de... Como de toques no te va a servir. Tienes que arrastrar la base porque si no, no se va a difuminar. Esta base no se lleva bien con el agua. No... O sea, resalta la textura de la piel. Yo no tengo la cara extremadamente seca, pero siento que la base se está como agarrando a los... A las partes de mi cara que son más secas y las está haciendo ver aún más secas. Y lo que les digo, cuando trato de difuminar un poquito más, o sea, como que el producto se empieza a poner en bolita. Prefiero la aplicación con la esponja, pero aún aplicándome la base con la esponja necesité difuminarme con los dedos. Entonces, como... El acabado que tiene con la esponja no es el mismo que tiene como cuando me lo aplico con los dedos. Por eso lo prefiero. Porque aquí arriba siento que está... O sea, este lado, en general, de aquí para que sea la frente y el lado... Este, su lado derecho... Este... Siento que está demasiado... O sea, se ve muy cargado. No tiene su... O sea, no es una cobertura muy alta como para que se vea tan cargado. En este lado siento que se ve un poquito menos pesado la base, pero lo mismo. Tiene una cobertura muy, muy baja para... O sea, como para la sensación de base que tiene. O sea, yo siento esta base en la cara. La siento. En la frente se agarró en este pedazo que es medio... seco. El acabado es como... Es como un mate. O sea, es como medio mate. No es completamente mate. Al toque no se siente tan pegostoso, pero sí sientes la base. Y es pesado. O sea, tú sientes la base en la cara. No me gusta la consistencia. No me gusta la textura. No me gusta el acabado. Aquí está la comparación de colores. Esta es la base de Dulce Bella en el número 3. Esta es la base de Cole en el número 4. La base de Vogue, efecto mate natural en Avellana. Como se dieron cuenta, la base tiene un subtono bastante rosado. O sea, no es amarillo. No sé si se vaya a oxidar, pero siento que se está oxidando un poquito hacia el naranja, pero no mucho. Igual me queda muy distinto a mi color normal. Vamos a ver si tiene flashback. La base ni siquiera dice si tiene protector solar o no, pero siento que sí tiene flashback. A pesar de que sea un color más claro que mi piel, siento que hay algunos pedazos en la foto donde hay pedazos de la cara. Lo que yo les decía es que se sienten más... O sea, siento que están más oscuros y otros más claros. Y siento que eso tiene que ver en cómo se aplica la base y creo que sí refleja la luz. Me voy a echar corrector, me voy a echar polvo para ver cómo reacciona con las demás cosas y vuelvo después. La base mejoró muchísimo con el polvo encima, con el bronzer, con el rubor, con todo eso. Pero en el área de las ojeras hizo que el corrector se viera como muy pesado. Y lo otro es que a pesar de que mejoró la apariencia en general, siento que la piel se ve extremadamente cargada. No es una base muy cómoda de utilizar. Vamos a ver cómo dura, a ver cómo se desvanece, cuánto tiempo dura y ya. Vamos a ver cómo nos va con esto. Estoy más despeinada. Han pasado aproximadamente 5 horas. De 5 a 6, de 6 a 7, de 7 a 8. Cuatro horitas pasadas más o menos. Y... Bueno, la base no se vea mal. De hecho, siento que... La... Como la... La apariencia de pesadez de la base se perdió, me imagino, porque se está como derritiendo en la piel, o sea, como en el contacto con la piel. No creo que se haya oxidado mucho. Definitivamente sí se oxidó porque me veo un poquito más oscura, pero no tanto. La sensación pesada sigue ahí, o sea, sigo sintiendo la base en la cara. Y... Está grasosa. No muy grasosa, de hecho. Lo cual me sorprende. Yo pensé que esto iba a hacer que la cara se me pusiera muy, muy grasosa. Pero... Pues aquí, donde siempre me pongo grasosa, en esta parte de la frente y en la barbilla. No se ha desvanecido, no ha reaccionado feo con mi piel. Pues a lo mejor aquí. A mí esta parte como tal no se me pone grasosa. Esta sí. Pero aquí, no. Y aquí está como bastante grasosa la base. En general está bien. Yo no. Yo sé que estoy como toda despeinada. Pero en general, siento que la base está... La base está bien. O sea, no pensé que se fuera a ver tan bien, sinceramente. Bueno, voy a volver dentro de tres horas más o menos. Más o menos para darle unas... ¿Qué? Siete, ocho horas de uso. Horas de uso. Vamos a ver cómo se ve al final del día. Three hours later. Han pasado aproximadamente ocho horas. Se ve un poquito más grasosa de lo que se veía hace tres horas, pero no es algo extremo. De hecho, creo que aguanto bastante bien. Sobre todo en esta área de aquí. Dejé de sentir la base, pero... Pues me imagino que me acostumbré a la sensación de pesadez. Es más, no. Que haya dejado de sentirse pesada. Se empezó a separar en la punta de la nariz y en esta área de aquí. Se empezó a separar la base. Se nota mucho que está separada. No estoy extremadamente grasosa. O sea, no es lo peor que he probado, pero tampoco es lo mejor que he probado. Siento que tiene muchos contras si tienes la piel grasa y si tienes la piel seca. O sea, si tienes la piel extremadamente seca, te va a enfatizar las zonas de tu cara que sean extremadamente secas y va a ser que se vean aún más secas, como si se estuviera pelando o algo así. Si tienes la piel grasosa, o sea, yo sentí como se estaba como mezclando la grasita con la base, sobre todo en esta área de aquí. O sea, si tú tienes un cutis más grasoso que el mío, no te va a durar mucho esta base. Siento que no es buena para controlar aceites o... oleosidad, grasa, lo que sea. El precio es muy económico, es fácil de conseguir, pero el producto... Primero, no trae mucho producto. Segundo, no... Pues no se ve tan bien en la piel. Y siento que hay opciones, más o menos, por el mismo rango de precio que son mucho mejores para piel grasa o para piel seca. Un ejemplo de eso es la base de efecto mate natural de Bob. O sea, si tienes la piel grasa, esa te la recomiendo. Esta base de Dulce Bella tiene solamente cuatro colores y si les soy sincera, yo vi el uno, el dos y el tres porque los destaparon y la diferencia entre el dos y el tres es nada. O sea, podrían pasar por el mismo producto, entonces la selección de colores no es muy buena tampoco. Ya se acabó bastante el producto. Trae poquito y te lo vas a acabar rápido. Así es como reaccionó la base con mi piel, teniendo en cuenta también mis preferencias, no la volveré a usar. Espero que les haya gustado, que les sirva esta reseña y ya nos vemos en el próximo video. Chao. 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 Chao.